Cuando los priistas de hueso colorado, amigos, se empiezan a quitar de los partidos, deja muchísimo entrever. Alejandro Murad, Murad Hinojosa, que renunció hace un par de días a la militancia del PRI, por decir, Alito está haciendo pura tontería. Después de esto pasa lo de Adrián Rubalcaba, que marcó por completo precedentes de que todo lo que hay en el frente es una simulación. Lo entrevista Joaquín López Dóriga y está molesto. Casi casi lo regaña diciéndole no te puedes ir del PRI, se están desfondando y te vas a ir para Morena. ¿Qué va a pasar con eso? Las decisiones que están tomando estas figuras políticas son decisiones que van a impactar negativamente a su frente para el siguiente año. El claro ejemplo es esto. Casi 33 puntos de diferencia entre Clara Brugada y Santiago Tawada para la Ciudad de México. Paliza tremenda de un 51.6 por ciento. Esto pasa cuando seleccionan a un candidato por medio de dedazo, que fue lo que pasó con Santiago Tawada. Y les va a estar pasando factura con todos sus militantes del PRI. Cuando se va a Rubalcaba dice, me engañaron, me quisieron ver la cara de pendejo, pero eso no es así y yo voy a tomar cartas en el asunto. El que no está nada contento es Joaquín López Dóriga y en esta entrevista se logra, se logra anotar. ¿Por qué? Porque toda su fe está en que gane el partido de la coalición para el siguiente sexenio. Él quiere recuperar sus privilegios que tenía con los partidos anteriores, porque sabe que en la cuarta transformación eso no va a ser admitido. ¿Un Murat renuncia al PRI? Pues yo no. Bueno, pues sí, ayudo. Y renunció a Alejandro Murat, hinojosa, diciendo, diciendo que no avala el rumbo de la actual dirigencia del PRI, o sea, este Alejandro Moreno, ha dado al partido ni a la alianza con el PAN y el PRD. Y que como persona y político me definen las acciones y los resultados. Y que el PRI ha perdido el rumbo, ¿sí? Y que además dice que no lo define como persona ni como político. Y que el PRI de Alejandro Moreno no corresponde a la visión de México que me anima a seguir participando en la vida pública. A ver, Alejandro Murat, ahora sí que de repente dijiste, ya acabé de ser gobernador, ya no quiero ser periodista. No, fíjate que el PRI que existe hoy, pues es el que existe hace dos años. Decirte que no es el PRI en el que yo crecí. Yo coincido contigo. Por eso ahí en mi mensaje dejé muy claro un mensaje que dio hace muchos años Luis Donaldo Colosso. Nos advirtió a todos los periodistas y a México que México no quiere aventuras políticas, no quiere salvo salvo así. Lo que yo te diría es de que las alianzas son bienvenidas, pero me parece que haberlas hecho como las hicimos. Ha mermado al PRI. Le ha quitado identidad al PRI. ¿Y quién ha crecido? Fíjate, MC. Porque el PRI nació siendo un partido que construía instituciones. Y las alianzas que hicimos con otros partidos que son válidas, porque las alianzas se ganan con votos, pero hoy no tenemos un andamiaje normativo, pues lo que ha permitido es que prevalezca otro tipo de identidad. El PAN, por ejemplo, nació siendo un partido contestatario, cuestionador del gobierno, y eso es válido. El PRI nunca fue eso. Y yo lo que te diría es de que si vemos hoy los procesos que se han llevado en España o en Argentina, vienen acompañados de procesos democráticos en donde ya en la segunda vuelta, Joaquín, se da la alianza. Y así no mermas, no lastimas a la militancia. Pero aquí en la segunda vuelta. Por eso, porque coincido contigo. Entonces, por eso yo señalo que esto es un salto al vacío. Hoy el PI, fíjate, por primera vez en su historia no va a tener candidato a la presidencia ni a la jefatura de gobierno. Y todos los que somos militantes de los partidos sabemos que el ancla que jala hacia arriba, o hacia abajo también, cuando es malo o mala la candidata, es el candidato presidencial. El PI se dio esa definición, sin haber sido acompañado, yo creo, de manera responsable, lo digo, de una gran oportunidad para haber tenido un gran proceso democrático. A ver, ¿qué son los partidos políticos en cualquier parte del mundo? Han tenido procesos democráticos para elegir a sus candidatos. Claro, eso es algo que se tiene que ir madurando, pero a ver, veamos la política comparada en Estados Unidos. Ves debate tras debate. Sí, a mí no me gusta debatir. Mira, es que aquí el debate es de quien lo necesita. Y los que van arriba nunca han querido debatir. Hay que recordar, en el 2006, López Obrador, candidato entonces del PRD, no quise acudir al primer debate. Y dijo, ¿qué debatan ustedes a ver quién sale el finalista? Yo lo que te diría es que ese es parte del proceso de madurez que requiere el sistema de partidos y la democracia mexicana, pero ante la realidad que se vive el día de hoy. Me parece que la ruta que estamos llevando, o que llevaba, yo por eso ya renuncié al partido, no es una que yo comparto. Y prefiero respetar, porque no se trata de venir a criticar. Cada quien tendrá que tomar sus determinaciones. Yo veo de que hoy hay otra oportunidad, déjame decirte. También hablaba yo de mi mensaje, un mensaje que yo veo un país polarizado en el odio, en el miedo. Me parece que tenemos que regresar a hablar de las cosas que le importan a la gente. Por ejemplo, hablar de la seguridad, hablar de las plataformas de desarrollo regional, hablar del tema educativo, de la salud, y cuáles son las políticas públicas reales. Porque no la cantaleta siempre. Por ejemplo, en el tema de seguridad, yo ya me sé de memoria, pues si la venimos escuchando desde Fox, que hay que capacitar más a los policías, que hay que meterle más lana a los sistemas de seguridad. Y cuáles han sido los resultados en todos los gobiernos. ¿Sabes dónde está el problema? En la impunidad. O sea, que hoy no estamos pudiendo generar sentencias a los criminales. En eso sí, coincido contigo que la impunidad es el motor de todo. Ahora, te voy a hacer una pregunta personal. ¿Qué te dijo tu papá? No, esto lo consulté yo, en lo personal. Quiero decirte que esta es una decisión propia. Sí, sí, pero no tienes que haber hablado con él. Bueno, lo hablas siempre con la familia, lo rebotas, y al final siempre te dicen la decisión que tú creas y que te apasione. Porque ¿sabes qué es la política? Para mí, la pasión de servir a México. Y si ya no hay ese ánimo hoy, pues hay que buscar alternativas en dónde seguir aportando. Dime nada más, ¿qué te dijo tu papá? Porque yo creo que, ¿cómo que vas a dejar al PRI? Bueno, pues él, como cualquier papá, hagamos a un lado esta parte. Pues ¿qué harías tú? Siempre lo respaldas, ¿no? Al final, pues yo te diría que como padre, pues me respalda. Perfecto. Ahora, ¿dónde te vas a ir? ¿A Movimiento Ciudadano o a Moreno? Mira, yo estaría evaluando, yo estoy planteando ahorita una alianza progresista. A ver, a ver, no da tiempo de ninguna alianza. No, no, no. Es una alianza para generar, para regresar a este debate que te estaba yo planteando. Sí, sí, perdón. Generar política pública. Estamos a seis meses y doce días de la sedación. Por supuesto que yo te voy a decir, no he tenido ningún acercamiento con Movimiento Ciudadano. Bueno, cuando fui candidato a gobernador, Dante me apoyó, siempre le agradeceré. Pero pues con quien he tenido más simpatía y este, y conozco, no hemos tampoco platicado mayormente, es con Claudia, ¿no? Entonces vamos a evaluar, vamos a... ¿Y con el presidente López Obrador? Bueno, a ver, con el presidente López Obrador hicimos un trabajo institucional que ha dado resultados. Ahí están los resultados. Y luego, ahí están los resultados, pero luego perdiste Oaxaca. Yo gané Oaxaca como candidato. No, sí, sí. El que está, déjame nomás aclarar esto. Pero en las elecciones que tú eres gobernador, se perdió Oaxaca. Bueno, yo lo que te diría es de que los que ganan las elecciones son los candidatos. Cuando a mí me tocó ser candidato, yo gané el candidato. Y déjame poner este ejemplo, porque mucha gente a veces cae en esa trampa. ¿Tú qué opinas de Bill Clinton, de Obama y de Merkel? No, yo no, no. Bueno, déjame decirte, tres líderes mundiales que en su reelección ganaron. Cuando terminaron su gestión, ¿qué crees que pasó? Los tres perdieron. ¿Por qué? Porque el que genera el contacto, la pasión, la emoción, son los candidatos. El otro esfuerzo es un esfuerzo colectivo, en donde participamos todos. Bien. Y tenemos que acompañar para ganar. Yo que sí hice, entregué resultados en Oaxaca, el estado que más creció el país, porque no es en la historia de Oaxaca, el estado que más desnudió la pobreza, de acuerdo con Neval, Oaxaca. Un estado seguro, y aparte un estado sin problemas sociales. Tú te recuerdas que era la no antes Oaxaca, ahora ya no. Bueno, pero tu partido entonces, el PRI, pierde las elecciones ante Morena. Y está señalado que lo sabes, Alejandro Murat entregó Oaxaca. ¿Cómo se entrega un estado? No sé, no sé. Eso yo tampoco lo sé, entonces no somos robots. Yo lo que te diría es que si la gente está esperando que fuera como antes, porque esto hay que decirlo, que sacas dinero para ganar elecciones, eso por supuesto no lo hice, ni lo iba a hacer, porque eso es un delito. ¿Qué hice? Apoyé con todo, dando resultados. La democracia, lo que significa es que cada quien decía, y déjame nomás terminar con esto, decía un amigo que cuando es una vez es excepción, cuando es todas las veces regla. Yo te diría que analicemos todas las elecciones últimas que ha habido en este país, y en todas, en todas, se ha perdido. Y si no hubiera ido en alianza, también se hubiera perdido. Los únicos dos estados que se hubieran ganado solos son Querétaro y Coahuila, como bien los señores. Entonces yo lo que te diría es que la regla hoy es que se ha perdido en todos lados, con este esfuerzo de la alianza. Entonces lo que a mí me hace pensar es que si en todas se ha perdido, ¿por qué ahora va a ser diferente? No, yo no lo pudiera predecir, pero a ti te veo en Moreno. Mira, yo lo que estaría evaluando, te digo que tengo una buena relación con Claudia, ¿ya hablaste con ella? Todavía no hemos platicado ampliamente, pero trabajé con ella siendo gobernador, hicimos algunas cosas, y bueno, pues ahorita vamos a enfocarnos en construir este esfuerzo, este vehículo, que permita generar política pública para el país, que es la alianza progresista por México, y que se entre una vez más el debate en lo que le importa a la gente, Joaquín, que son sus problemas. Bueno, yo te veo con el tiempo, insisto, en Moreno. Yo lo que te diría es que a mí me veas con la gente, dándole resultados a la gente, que es lo que me define las acciones y los resultados. ¿Desde algún lugar? Pues en algún lugar en donde pueda aportarle al país, siempre. ¿El Congreso por Moreno? Te digo, no hemos platicado de manera amplia, siempre voy a buscar participar, si es en el Congreso, si es en el servicio público, sin duda, siempre que pueda aportarle al país, voy a hacerlo. Gracias, Alejandro. Si estás bien. Joaquín, siempre agradecerte esta gran oportunidad. Aquí la situación es algo muy interesante, porque Joaquín López Dórez está encabronado, porque sabe que se está yendo del PRI personajes pues importantes para dicha militancia, pero no se están yendo porque los esté robando Morena, porque les estén ofreciendo algo, si nos están retirando de dicho partido por su dirigente, porque se están quitando viendo que hay un robo tremendo dentro de sus propias líneas y ellos son los afectados. El claro ejemplo podemos verlo acá. Omar García Harfuch pone en sus redes sociales. Muchas felicidades a mi compañera Clara Brugada. Reitero mi compromiso de trabajar juntos para buscar la mejora continua de nuestra gran Ciudad de México. Omar García Harfuch no dijo, y él ganó la encuesta. Él no dijo, me voy de Morena, me voy al PRI o me voy al PAN. Que si eso hubiera pasado, hubieran brincado de felicidad, amigos, los de la oposición. Porque eso es lo que quieren. Morena no se está robando a nadie. Obviamente se necesita un gran análisis por parte del dirigente Mario Delgado, el decir, bueno, ¿a quién podemos invitar de todas las personas que ya se fueron? Adrián Rubalcaba y Murat Hinojosa coinciden en algo. Que lograron trabajar bien con el gobierno federal cuando fueron alcaldes o gobernadores. Y saben que eso es un gran impacto positivo para la economía en el lugar que están gobernando o están como alcaldes. Eso es lo que no procesa la oposición. Y pues mientras tanto, Alejandro Moreno va a decir, todos, todos son traidores, los que no se quedan conmigo y no acatan mis órdenes. Porque es la narrativa que tiene Alito Moreno y sobre todo Marco Cortés. Y aquí el ganador de esa oposición solamente es Marco Cortés porque él está poniendo a todos los candidatos del PAN. Me gustaría saber a qué tipo de arreglo llegó con Alejandro Moreno para sacrificar a todos sus candidatos, sacrificar a sus militantes y dejarle el camino completo pues a Marco Cortés. Amigos, hasta aquí la información del momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Pregoneros 4T Noticias y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, la 4T avanza aunque se arda. Que sigas teniendo un excelente día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.